pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino. La Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el Patrimonio Nacional. Y bueno, para los que no saben, las Malvinas son un conjunto de islas esglotes que son más de 200 que están muy al sur de nuestro país. La ciudad más cercana está en la Patagonia Argentina y está aproximadamente a unos 700 kilómetros. Y es importante saber que desde 1833 estas islas fueron ocupadas por los británicos. Siempre hemos sentido que fueron usurpadas por una potencia colonizadora, por piratas ingleses. Por eso cuando el pueblo argentino escuchó el anuncio de la recuperación de las islas fue algo maravilloso y sorprendente hasta para los propios miembros de las Fuerzas Armadas. Ese día cuando me levanto a la mañana veo un movimiento bárbaro en el casino de oficiales la gente que estaba desayunando y era porque se habían recuperado las Malvinas. Él es Jorge Luis Reyes y en 1982 era un teniente de la Fuerza Aérea Argentina. Vivía en la base militar de Mar del Plata y ese día estaba en lo que se llama el casino, es decir, la cafetería. Tenía 25 años y una novia con la que estaba pensando casarse y también una carrera prometedora dentro de las Fuerzas Armadas. Y el momento que describe fue cuando escuchó el anuncio que vimos al principio. La República ha recuperado las Islas Malvinas. Que declara la recuperación de las Islas como un hecho. Para el patrimonio nacional. Entonces, tres días después, Reyes y cientos de combatientes como él Hicimos cinco horas de vuelo hasta llegar en forma directa desde Mar del Plata al aeropuerto de Malvinas. Y cuando aterrizaron. No lo podemos creer. Es que ahí, Daniel, está ese sentir nacional sobre las Malvinas que te contaba. Estar en Malvinas para nosotros era un sueño. Nos departaba todo un sentido patriótico y de orgullo y de satisfacción muy personal. Y acordate que nadie pensaba que esto iba a ser una guerra de verdad. Nosotros, la verdad, que no teníamos idea de que íbamos a entrar en combate. Era todo muy confuso. Porque hasta ese momento se hablaba de que nosotros íbamos a tener una presencia. Y que en una semana. Diplomáticamente se iba a arreglar todo el conflicto. Que no iba a llegar a mayores. Y al grupo de Reyes le tocó defender el aeropuerto. El combate de los ingleses empieza el primero de mayo con un avión de bombardero que venía desde la isla de Ascensión. Entonces, ese día... Cuando fue el primer ataque inglés, me temblaban las rodillas. No puedo negar que sentí miedo. No, pues es tan jovencito, ¿qué? De 25 años, ¿no? Había estado en la guerra antes. No, no había estado nunca en la guerra. Él había hecho una preparación durante su formación como teniente de la Fuerza Aérea, pero nunca había estado en un campo de batalla real. Desde el primer día, el bombardeo fue constante. Los ingleses comprendieron enseguida que si ganaban el aeropuerto, ganaban la guerra. Entonces hacían un vuelo tras otro. Pues su misión importante y única era la destrucción de la pista. Y les dieron con todo. La verdad, los cagaron a balazos. Misión, misión tras misión, tratando de utilizar el aeropuerto. Y en todo esto, Reyes, ¿qué hacía? ¿Cuál era su rol? El rol de Reyes era derribar los aviones británicos. Y lo hacía con una batería antiaérea, que es un cañón que le dispara a estos aviones ingleses. Y los cañones nuestros pesaban 6 toneladas y media. O sea, no estamos hablando de un cañoncito. Para nada. Eran muy, muy pesados. Imaginate que el jefe del escuadrón, a 15 días de iniciar el bombardeo, decidió que tenían que cambiar de posición. Lo cual era una tarea casi imposible, por lo pesado de los cañones. Pero además, porque... El terreno ahí era muy barroso, muy esponjoso. Entonces, si uno se salía de determinados senderos... La batería... Se encajaba. Se estancaban en el barro. Entonces había que sinchar en el barro, tratando de sacar los cañones. ¿Todo esto para mover los cañones? Claro, porque... Si vos te demorabas mucho... Estabas cada vez más abajo. Era muy pesado. Entonces estar bajo lluvia y esto, sacando los cañones, era todo un lío. Y muy frío, ¿no? La verdad que yo nunca estuve en Malvinas. Pero sí. Reyes me contó que la pasó mal. El viento es extremo. Por ejemplo, nosotros armábamos las carpas y se nos volaba. Y la lluvia caía de todas las formas. En copo de nieve, en rocío, neblina, lluvia fuerte, lluvia débil, nieve fuerte, nieve débil. Bajo estas condiciones, Reyes y toda la batería tenía que cambiar de posición. Entonces, trasladan el cañón, la artillería, las municiones, las carpas, la comida... Trasladan todo. Y para moverse tan solo un kilómetro, tardaron tres días. ¡Guau! Finalmente llegan a un lugar donde había una trinchera muy precaria, a unos cinco metros. Era un hueco en la tierra. Son varios hombres, un cañón inmenso en medio de la nada. Hay bombardeo inglés. Parecía el fin del mundo. Y bueno, en esa trinchera... Se veía todo cubierto de agua, pero se veía medio quemado como que alguien había hecho fuego ahí. Hasta que, en un determinado momento, vemos que empieza a salir de ahí adentro un pie. Sale una pierna. Empieza a salir el cuerpo, se asoma un soldado. Había un soldado, Rena. Víctor Daniel Rena. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Dónde? O sea, de este hueco sale un tipo. Sí, de ahí mismo. No salió uno. Salieron dos soldados. Estaba Rena y su compañero Juan Palacios. Ambos del Regimiento 25. Los Bravos del 25. Tenían apenas 18 años. Ambos estaban cumpliendo con su servicio militar obligatorio. Y estaban en esa trinchera porque su misión era defender el aeropuerto en caso de un ataque por tierra. Entonces, nos ve a nosotros que nos estábamos instalando al lado. Todo el equipo de artillería. Cañones, radares. Y Rena y Palacios. Estaban sorprendidísimos de tener todos estos armamentos tan importantes ahí. Entonces, vino a hablar con nosotros. Salió él y salió otro chico, Juan Palacios. Ambos soldados son de la provincia de Córdoba, de una ciudad llamada Río Cuarto. Reyes y los hombres que tenían su mando estaban usando una pala mecánica para excavar una trinchera para la artillería. Pero cuando Reyes ve esa trinchera precaria en la que estaban Rena y Palacios, le da pena. Y da la orden de que también le construyan una trinchera nueva para ellos. Y entonces le quedaron con un refugio como la gente. Quedaron pegando a nosotros. Ese fue el primer... Y ese gesto de Reyes, algo tan simple, ¿no? Iba a ser muy significativo para Rena. Y marcó el comienzo de una amistad. Pero a mí me gustaba a la tarde o en un determinado momento que esté tranquilo, siempre acercarme con los soldados. Y hablaban durante horas. Lo hacía con los de mi batería y lo hacía con ellos también. Hablar de las familias de ellos. De qué hacían, qué expectativas, qué estaban estudiando, qué querían seguir haciendo después. Bueno, y así empezó a conocer a Rena y a hacerse amigo de él. Me invitaban. Dice, venga a Río Cuarto. Que le voy a decir a mi hermana que cocine, que cocina muy bien. ¿Y les gustaba charlar de lo que hacían en su pueblo de Córdoba? Bueno, sí. Ya vamos a ir a Río Cuarto. Ya están pensando en lo que van a hacer después de la guerra. Si es que sobrevive. Exacto. Así mismo se sentía Reyes. Realmente no había un lugar donde fuimos más similares, ¿no? Y estuvimos más cerca uno del otro que ese, ¿no? Cuando Reyes dice más cerca, en realidad lo que está diciendo es que no solo estaban bajo las mismas condiciones, sino también lo que está diciendo es que estaban enfrentando juntos la guerra. Por el desarrollo que tenía el combate, yo sabía o pensaba que no iba a salir vivo. En los dos meses que pasaron juntos se hicieron amigos de verdad. Las diferencias de rango entre ellos desaparecieron. Reyes compartía su comida con Rena porque la comida del ejército era famosa por lo mala que era. Un guillo medio lavado y a lo mejor un poco nutritivo. Mientras que a los oficiales como Reyes les daban una comida un poco más digna. Ravioles con pollo, arroz con estofado. Y eran platos variados. No repetíamos el plato. Y claro, otra vez, este tipo de generosidad no es normal en este contexto. No, no es nada normal. Reyes hizo cosas como ofrecerles ropa seca. Imagínate para dos soldados viviendo en una trinchera húmeda y a punto de congelarse tener ropa seca. Llevaban dos meses sin cambiarse la ropa. Eso significó muchísimo. Y luego Reyes hasta le enseñó a disparar. Momentito, ¿qué? Que no sabía ni siquiera disparar. Sí, mirá, lo que pasó fue que muchos soldados como Rena tuvieron poca preparación militar. Y bueno, Reyes cuando se enteró que ellos tenían que defender por tierra al aeropuerto le dio una prueba de tiro a Rena. Agarró dos barriles de combustible de 200 litros cada uno y los puso a cierta distancia para probarlo. Y bueno, ahora sí. Cargó el fusil. Cargó el fusil. Perfecto. Bueno, tirá. Tiraba pero no le pegaba ni por casualidad. Y yo para mí pensaba, digo, este no va a dar cobertura de rete pero no sabe tirar. ¿Y mejoró? ¿Aprendió? Sí. Reyes me contó que al mes ya todos lo consideraban un gran soldado y ya había aprendido a tirar. Ya en junio del 82, dos meses después de haber llegado, los bombardeos a las posiciones argentinas en el aeropuerto eran cada vez más intensos. Y en esos bombardeos ingleses, uno de los misiles cae cerca de la trinchera de Rena y se prende fuego a todos. Se prende fuego su casco, su armamento, todo lo que tenía en la trinchera. Bueno, pero Rena se logra salvar. Sí, sí, él se salvó, pero esto le pasa en el peor momento, porque en ese momento a él le dan la orden de ir a defender la primera línea de batalla por tierra. Es decir, ir desde el aeropuerto hasta la costa, porque los ingleses ya estaban entrando por tierra. Y Rena no tiene ni siquiera un fusil para luchar, se lo había quemado. Claro, y fue justamente acá que Reyes lo ayudó de nuevo. Le dio un fusil y un casco, aunque bueno, Rena no quería aceptarlo. Y él nos dice, pero dice Fuerza Aérea por todos lados, pero ¿qué te importa que digas Fuerza Aérea? Funciona igual. Bueno, entonces al menos con eso ya puede entrar la batalla, ¿no? Eso fue lo que hizo, pero antes de despedirse de Reyes, Rena sintió que le debía algo y tenía un regalo para él. Me dice, mire, le doy una estampita de la Virgen de Luján. ¿La Virgen de qué? De Luján, que es la patrona de los argentinos. Y nada, Reyes no quería aceptarla. Le digo, mirá, no, llévatela porque vos la vas a necesitar más que yo. Y me dice, no, tengo dos. Reyes le pidió a Rena que detrás de la estampita escribiera su nombre y el nombre también de su ciudad, Río Cuarto. Reyes se guardó la estampita en una libreta que tenía en el bolsillo y le dijo. Te prometo que cuando todo esto termine, voy a ir a Córdoba y nos vamos a comer un flor de asado. Y Rena obviamente le dijo que sí. Venga, que lo espero. Nos dimos un abrazo y él se fue. Y Reyes continuó con su misión, que era operar la artillería y tratar de hacer lo que podía, que era defender el aeropuerto y derribar aviones ingleses. Y disparaba, disparaba y disparaba. Y en eso consistía la batalla final. Disparar hasta que alguno de los dos bandos se quedara sin municiones. ¿Y así? ¿Y así terminó la guerra? Exactamente. Los ingleses dieron la orden del cese al fuego y ahí efectivamente se termina la guerra. Porque si los ingleses continuaban disparando y acercándose como lo venían haciendo, hubiese sido una masacre. O sea, la resistencia argentina colapsó. Sí, se quedaron sin municiones. Y los ingleses tomaron a los 9.000 soldados argentinos que sobrevivieron como prisioneros en el aeropuerto. Uno de esos prisioneros era Reyes. En realidad, la imagen de lo que era el aeropuerto con todos los prisioneros, fue una imagen dantesca. Gente deambulando como zombies. Algunos buscaban comida, otros buscaban abrigo. Destruían sus propios armamentos para que no fueran utilizados por los ingleses. Y bueno, en ese contexto, Reyes se pone a buscar a Rena y pensó que lo encontraría cerca de la posición que tenían en la batería durante la guerra. Y cuando voy a la posición, lo veo a Palacios, que estaba sentado en una piedra con la cabeza entre las manos y estaba mal. Estaba anímicamente muy mal. Palacios es el compañero de trinchera de Rena, ¿verdad? Sí, sí, es él. Y Reyes le pregunta si lo había visto. Me dice, no lo busque más. Una granada de mortero lo partió por la mitad. Se murió. Y Reyes, devastado. Sí, Reyes me cuenta que lo primero que hizo cuando se enteró fue sacar la estampita que Rena le había regalado. Y le escribí, fallecí en combate el 14 de junio de 1982. Cuando la guerra terminó, Reyes rehizo su vida en Buenos Aires. Se casó con su novia María Elena. Tuvo cinco hijos. Pero la guerra siempre estaba ahí, cada año. Siempre los 14 de junio me acordaba de él. Se acordaba mucho de Rena. Por haberlo conocido y por lo que habíamos desarrollado. Esa fecha marcaba el día que terminó la guerra. Y Reyes asistía a misa en honor a los caídos. Por las 658 víctimas. Y entre ellos especialmente por Víctor. Por Víctor Rena. Reyes nunca se olvidó de la guerra. En el caso de Reyes, por ejemplo, por mucho tiempo decidió no hablar de Malvinas. Durante los primeros 18 años después de la guerra, yo prácticamente no hablé del tema, ni siquiera en casa. Ni siquiera con mis hijos. Fue solo después de 18 años que Reyes... No solo, yo empecé a hablar con mi familia, con mis amigos y hasta incluso escribir un libro. ¿Un libro? Sí, escribí un libro que terminó siendo un diario de guerra. Se sentó a escribir y fue una especie de terapia. Todos los sentimientos que había guardado por mucho tiempo le salieron de golpe. Me di cuenta que en el subconsciente yo tenía todo grabado. Que no había un detalle que se me había escapado y que me acordaba de un montón de cosas. Entonces, fue como un ejercicio de recuperación. ¿Lo grabaste leyendo? Sí. Ya te digo... Cuando lo grabé leyendo, había una persona que no podía parar de recordar cosas. Y la parte donde describe la muerte de Rena es una de las más importantes del libro. La caída de este muchacho, mucho me pesaba. Lo mismo que la caída de todo. Pobre Víctor. Sin duda era una lucha desigual. Pero no se amedentró. Estaba allí encarnando la defensa de todo el país. Ojalá nuestros compatriotas sepan valorar la actitud de todos estos hombres que a pesar de todas las limitaciones, lucharon con un valor más allá de sus propias fuerzas. ¿Qué pasa con ese manuscrito? O sea, ¿se publica determinadas librerías? ¿Qué hace con ese texto? En realidad, Reyes nunca llegó a publicar el manuscrito. Lo escribió y luego lo dejó en una oficina de la Fuerza Aérea que se dedica a dar apoyo a los veteranos de las Malvinas. Nunca más supe nada. Lo dejé ahí y yo seguí con mi vida. Pero nunca tuve una devolución de eso. Y en realidad, si hubiese sido por Reyes, ahí hubiera quedado esa historia. Olvidada en esa oficina de la Fuerza Aérea. Pero sucedió algo curioso. Alguien dentro de la oficina leyó ese manuscrito y aparentemente transcribió la parte que tenía que ver con la muerte de Rena. Y esta historia empieza a circular en las redes sociales. El propio Reyes ni siquiera sabía que esto estaba pasando. Hasta que en 2011, la historia de amistad entre Reyes y Rena apareció en una página que se llama Nunca olvidemos a nuestros héroes. Acabamos de compartir, no sé, historias de policías, historias de bomberos Muchos de Malvinas sobre nuestra historia. Ese es Germán Stoessel, uno de los administradores de la página y no recuerda bien cómo fue que encontró el escrito de Reyes. Piensa que en algún momento alguien lo compartió con él en Facebook y él decidió subirlo a su página. Pero el punto importante acá tiene que ver con que Germán encontró un error en la historia. En ese relato cuenta que Víctor Daniel Rena es integrante del Regimiento de Infantería 25. Aquellos que leen mucho sobre Malvinas saben que ese regimiento tuvo solo 12 caídos. Pero esos 12 caídos fueron durante el mes de mayo. Pero Rena murió en junio. Exactamente, el 14 de junio. Ahí está el error. Es imposible que el soldado Rena haya muerto en el día que Reyes decía. Entonces, ¿Reyes se confundió con la fecha? Germán todavía no estaba seguro, pero se puso a buscar. Entonces primero busca en un listado de soldados fallecidos que tiene el Ministerio de Defensa. Y no, en el listado no se juraba como muerto. O sea que Rena aún podía estar vivo. Bueno, primero quedaba claro que por lo menos Rena en la guerra no había muerto. Pero Germán todavía no sabía si había muerto después. Recordá que esto está pasando 29 años después de la guerra. ¿Y qué podía hacer para corroborar si es que Rena estaba vivo o muerto? Germán lo hizo a la antigua. Buscó el apellido de Rena en la guía telefónica. ¿Y? Y encontró a un Víctor Rena viviendo en Córdoba. Y ahí mismo lo llamó. Bueno, mi nombre es Víctor Daniel Rena. Y sí, era él. Ahí honestamente me escorrió un frío por la espalda. Me puse así como nervioso porque, o sea, ya no había duda. Estaba vivo. Germán entonces le explica por qué lo está llamando. Como había andado por muerto, ni yo sabe tampoco que estaba muerto. Ese acento cordobés es lo máximo, ¿no? Entonces, claro, el siguiente paso es poner en contacto a estos dos amigos perdidos. Claro, por supuesto. Pero cuando lo buscó en la guía telefónica... Aparecieron 500.000 Reyes. Pero siguió buscando. Googleó a la unidad antiaérea de Reyes y encontró otro listado de los veteranos. Y así es como encontró su número. Lo llamó y le pasó el teléfono de Rena. Y lo llamó enseguida, me imagino. Y sí, pero Reyes no estaba solo. La primera vez que llama a Rena lo acompañaba toda su familia, su esposa y sus cinco hijos. Estaban todos al lado mío y así es como hicimos contacto. Y cuando hablé con él... Víctor, sí. Y se quedó. Se quedó y bueno, ya me quedé yo también. Y ya fue una cosa de gran emoción. Y bueno, yo creo que nuestras lágrimas derramaban a mil, a mil, a mil. Y fue una sorpresa muy grande porque a través de todo eso trae una historia muy atrás y bueno. Pero ¿cómo es que se salvó a Rena finalmente? Porque es que su compañero Palacio se llamaba, ¿no? ¿Cómo es que Palacio pensaba que estaba muerto? Esa es una gran pregunta y es la gran pregunta de ambos. Una vez que pasó la emoción de haberse reencontrado después de 29 años, se pusieron a reconstruir qué es lo que pasó el 14 de junio de 1982. Yo esa noche cuando me despido, bueno, le doy un abrazo, una noche oscura. Y bueno, cuando ya vimos algo que hace el amanecer, hacia el mundo de la hermana... Rena cuenta que era de noche, cuando él y Reyes se despidieron. Y que a Rena le tocó avanzar hasta la primera línea de batalla. Cuando va avanzando, se separa, por la acción del combate, se separa de sus compañeros con los que estaban en el aeropuerto. Era la batalla final, estaban en un caos completo. Era de noche, bombas cayendo por todos lados, el fuego cruzado. No se veía prácticamente nada. Rena se unió a cuatro soldados de Buenos Aires que no conocía. Y el único con fusil era Rena. ¿Pero qué hacen cuatro soldados sin armamentos acercándose a la primera línea? ¿Para qué? Estaban cumpliendo su deber. ¿Sin fusiles? ¿Pero qué van a hacer ahí? Supongo que harían lo que podían. ¿Morir? Morir, exactamente. Entre todas esas balas y bombas, una explota y los cinco vuelan por los aires. Entonces Rena queda atendido en el piso, ensangrentado completamente en esa oscuridad. Todos iban hacia adelante, así que había otros grupos que a unos metros seguían avanzando. Entre ellos Palacios, que era su compañero de trinchera. Pero avanzaban como podían. Y cuando Palacios ve que los otros cuatro de Buenos Aires caen muertos... Realmente ellos me vieron caer y entonces me había un motor muerto. ¿Cómo es que se salvó? En primer lugar, gracias a Reyes. Reyes le había prestado ese fusil y ese casco. Y como te contaba, a una de las esquirlas le pega en la frente, en la cabeza. Y en la cabeza me sale el casco. Otro pedazo de bomba le pega en el fusil, se desvía y en ese desviarse le corta todo el costado del cuerpo. Y en parte me ayudó mucho el fusil que me quedó. Entonces él queda gravemente herido. Y al día siguiente, el 14 de junio, cuando ya hay cese al fuego, lo rescatan soldados ingleses. ¿Y por qué es que Reyes no vuelve a ver a Rena? ¿No eran ambos prisioneros? A Rena terminan mandándolo a un hospital de campaña militar. Y lo devuelven al continente mucho después que Reyes, así que nunca se cruzan. Y bueno, después de aquella primera llamada, Rena y Reyes se pusieron de acuerdo para finalmente verse en persona, el 20 de junio de 2011. Iba a ser en Río Cuarto, y en Río Cuarto, toda la ciudad, que es una ciudad pequeña, estaba convulsionada. Todos los vecinos de Rena sabían que se iba a dar este encuentro después de 29 años. Y para la familia de Reyes... La historia era tan fuerte y tan importante para nosotros que todos mis hijos suspendieron todo lo que tenían que hacer para que nos juntáramos todos y fuimos en mi camioneta a Río Cuarto. O sea que Rena era ciudad importante para la familia, ya era una especie de mito no solo para Reyes, sino para todos. Sí, yo creo que Rena era un miembro más de la familia. Tanto María Elena, la esposa de Reyes, como sus cinco hijos conocían a fondo esta historia de amistad que había marcado a fuego al teniente. Durante las ocho horas que dura el viaje desde Buenos Aires hasta Río Cuarto, Reyes no hizo sino pensar en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. La muerte de Rena, esa estampita sellada con esa fecha que marcaba el fin de la guerra, mezclaba un montón de sentimientos en Reyes. De hecho, me contó que 90 kilómetros antes de llegar... Paré con la camioneta ahí y digo pensar que después de tantos años, de tantos kilómetros, de tantas cosas que pasaron y demás, nos queda el tramo final. Son 90 kilómetros, ¿no? Para volver a abrazarnos y recuperar una historia de tantos años. Entonces, me demoré en poner en marcha, porque me gustó pensar ese momento de lo que nos unía en ese tramo final y de todo lo que nos separaba, ¿no? La historia fue tan fuerte que los medios de comunicación de Río Cuarto se enteraron de que Reyes iba y estuvieron ahí presentes, en la puerta de la casa de Rena, para no perderse este reencuentro. Y, bueno, ya se habían agrupado todo el equipo de prensa. En un momento habían avisado que ya habían llegado, bueno, y llegan ya al frente de la casa. Reyes bajó de su camioneta y Rena salió a la vereda de su casa para recibirlo. Y cuando lo vimos, frente a frente, lo vimos un poquito más viejito, pero la cara no me lo olvidé nunca. Lo identifiqué enseguida, no me había cambiado nada, estaba más gordo, nada más. Entonces, me abrazamos y fue un abrazo, qué sé yo, como ese abrazo de despedida cuando fue en Málvila. Y por un abrazo, con regreso. Y ahí fue toda la emoción que se, que bueno, qué sé yo, los quebramos, directamente. Rena tenía todo preparado, había pintado la casa y hasta había hecho una parrilla nueva. Estaba nueva la parrilla, en algunos sectores se estaba secando el cemento. Y hay un video del reencuentro, que es un video casero que hizo Rena y su familia, y yo lo pude ver. ¿Quién se va a mate? ¿Quién más se va a mate? Así voy haciendo yo. Cuando veo el video, me doy cuenta de que Rena es un tipo sencillo, tiene una casa recontra sencilla. Era un soldado, y venía el teniente, o sea, un tipo que tiene otro cargo, de alto mando, con todo lo que eso implicaba. Entonces hizo todo lo que estaba a su alcance para recibirlo bien. Así que pasó un día espectacular, un día, un día hermoso. Y antes de irse de la casa de Rena, Reyes le mostró un regalo que compró, pensando en la estampita que Rena le había dado ese último día en que se vieron, 29 años atrás. Compré dos estatuillas de la Virgen de Luján, pintadas, que tendrían 45, 50 centímetros, grandecitas. Y a una le pusimos el nombre de él, y la otra tiene el nombre mío. Y a él le dejé la que tiene el nombre mío, y yo me quedé con la que tiene el nombre de él. Y bueno, y al final, ¿ha estado el cabrito? Sí, y después de tanto silencio, y tantos sentimientos encontrados, porque es mucho lo que perdieron los veteranos de Malvinas. Por más de 29 años, Reyes pensó que había perdido a esa persona, que era una de las pocas personas que sabía exactamente lo que él había vivido durante la guerra. Pero al menos cumplieron con ese asado que se habían prometido. No es poca cosa, ¿no? Para nada. Ese día, en todo este contexto, ellos ganaron algo inmenso. Esta historia fue producida entre Gisela Ederle y Javier Lucero. Gisela es periodista de Buenos Aires y trabaja en la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Javier trabaja en la radio Universidad de Río Cuarto y en Radio Río Cuarto, de la provincia de Córdoba. El libro del Teniente Jorge Reyes eventualmente sí se llegó a publicar. Bajo el título, vinieron y les presentamos batalla. Gracias además a Gabriel Paschini, Javier Trimboli, Gonzalo Arrechaga, Osvaldo Daniele y Facundo Pérez Toro, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Esta historia fue editada por Luis Trelles, Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. La mezcla y el diseño sonido son de Martina Castro y Andrés Aspiri. La música es de Luis Mauret. El resto del equipo de Reambulante incluye a Jorge Caraballo, Remy Lozano, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Ana Prieto, Laura Rojas Aponte, Barbara Saungel, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Nuestros pasantes son Lisette Arevalo, Victoria Estrada y Andrea López Cruzado. Carolina Guerrero es la CEO. Reambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. ¿Nos sigues en Instagram? Queremos seguirte de vuelta. Publica en tus stories un video escuchando Reambulante o recomendando el podcast a tus amigos y taggeanos como arroba radioambulante. Hoy seguiremos de vuelta las cuentas que nos mencionan. Recuerda, arroba radioambulante en Instagram. Gracias. Para escuchar más episodios y saber más sobre esta historia, visita nuestra página web radioambulante.org. Radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias.